Y te mando flores A mi me gustan más grandes Que me gustan por la boca Yo voy a que quiera verme Y que me vuelva loca Seguimos transmitiendo en vivo Para todos los seguidores de medios Y hoy le tocó desfilar Al Instituto del Deporte Municipal de Cajeme A mis espaldas Pues van las personas Que practican Zumba Muy alegres, vinieron a ponerle un poquito de alegría A este desfile cívico Militar que se realiza aquí En Ciudad Obregón En estos momentos por la calle 5 de febrero Se dirigen hacia La Zaragoza Donde habrá de terminar Estamos observando aquí también Equipos De básquetbol Vemos de diferentes categorías ¿De dónde nos acompañan aquí? Del Chis Benito Juárez Así es, ¿qué es lo que practican los niños? Vólibol Lo que es fútbol Y básquetbol Así es, muy bien Aquí estamos viendo pequeñitos Muy chiquititos ya Con un dominio De la pelota pues muy admirable Aquí también estamos viendo Varios clubes que hay de deportes Los niños presentes aquí también Engalanando este gran desfile cívico-militar ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el...? De veras ¿Es la primera vez que viene usted? No, no, todos los años Todos los años ¿Y hoy está diferente? ¿Mejor? Perfecto, gracias Aquí seguimos Seguimos caminando Ligas deportivas También están presentes Aquí Hola, ¿qué tal? Ya hicieron su ejercicio Los niños Estamos transmitiendo un video Para todos los seguidores A ver, vamos a ver Estos chiquitines A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que saben Estos niños? A ver, a ver Ay, pero a mí no ¡Órale! ¡Mira qué bien! ¡Wow! A ver ¡Mira! ¿Cómo te llamas? ¿Quién, hijo? ¡Yok-san! ¡Yok-san! ¡Ah, mira acá también! ¡Miren! ¡Uy! ¡Este qué! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Miren! ¡Miren qué bonitos Esos pequeñines! ¡Qué padre! ¡Hasta una niñita también! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Ahí al fondo Podemos ver Niños Niños De disciplinas También Como el karate Taekwondo Seguimos caminando Aquí sobre la calle 5 de febrero Nos estamos acercando Un poco aquí A la entrada A Palacio Municipal Donde por lo general Ahí también se realizan Parte de las rutinas Que están Cerificando Son 40 contingentes Los que están participando En este desfile Alusivo Al 170 aniversario De la Revolución Mexicana Taekwondo Taekwondo Efectivamente Eran niños De Taekwondo En este desfile Y pues sigue llegando más gente A admirar Este desfile Allá podemos observar A la mascota De los Chakis Chacho También viene Viene participando Aquí En este Gran desfile Aquí vemos Aquí tenemos A Chacho En vivo Para todos los seguidores De Medio Sopso La mascota De los Chakis Saludos Futuros atletas Escuelas infantil Y juvenil Presentes Aprovechan su tiempo Haciendo una actividad El ciclismo También presente Aquí Para todos ustedes Móvenes Sabemos que La dirección del deporte Y no es común El ciclo Siempre estará Con ustedes Muchas gracias Esta ficha Les pido un fuerte aplauso Para todos los contingentes De la dirección del deporte Está para todos ustedes Así es un ciclo Para apoyarnos En todas las ciudades Muchas gracias Bien pues admiramos Un fuerte contingente En el Instituto del Deporte Mientras Nuestro alcalde Apoyando ¿De dónde vienen ustedes Mijo? ¿De dónde vienen? De Valledorado De Valledorado ¿Practican todos los días Ustedes? Sí Sí ¿Y? ¿Recursan o? Depende Esas competencias Es una bocada Wow Vemos que en patineta También ¿verdad? En patineta En patineta De varios Excelente Felicidades Muy bien Wow Impresionante Aquí ya viene también El INAPAM Nuestros adultos mayores Que pertenecen a Disca GEME También están presentes Vienen aquí ellos Con un pequeño carro alegórico Que hicieron Con los colores Rojo Verde Y blanco También ahí al fondo Podemos observar Que vienen algunas Vestidas también Algunas como adelitas Muy orgullosos Nuestros abuelos De pertenecer A estos Clubes De la tercera edad Pues que Les ayudan Contribuyen mucho En su autoestima Evitan Que ellos pues caigan En depresión Los vuelven un poquito Más alegres Más felices Disfrutando Esa etapa tan bonita Como lo es La edad Adulta ¡Ay! Vienen tirando dulces ¡Miren! 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 Están tirando dulces Y las autoridades Que en los casos Más importantes De nuestros municipios Los experiencias Sobre todo Y la experiencia Que se practica En la PAN Una decisión Totalmente De fin En nuestro municipio También Recibamos En este desfile Cívico deportivo Al Centro de Seguridad Social Feliz Bienvenidos Todos ustedes A este desfile Cívico deportivo Donde se conmemora El 107 aniversario De la Revolución Mexicana Agradecemos El apoyo Y la participación De todos los integrantes Del Centro de Seguridad Social Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Van a realizar Aquí la rutina De lo que es El cachibol Ahí está El cachibol El cual consiste En Mira la pelota Y la cacha Vamos dándole un fuerte Aplazo A cada una de ellas A cada una de ellas A cada una de ellas De nuestra mano A cada una de ellas De los desfile Cívico de Puerto Rico Ahora sí que empiezan las escuelas, las instituciones de educación a desfilar, vemos que traen sus banderines, traen sus escoltas también y algunos van a realizar algunas rutinas como parte de su participación. Vamos a acortar transmisiones hasta aquí y ahorita continuamos.